Un gran susto se llevó un ciudadano barranqueño en el barrio Pueblo Nuevo cuando sujetos le cometieron un hurto. Los hechos quedaron registrados en cámara de seguridad. Tan solo 15 segundos fueron suficientes para que estos delincuentes hicieran de la suya sin recibir ninguna consecuencia. Como se puede observar, la víctima se encontraba frente a una vivienda de este barrio de la Comuna 2 intentando abrir la puerta para ingresar, cuando en instantes dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegan al lugar. El parrillero desciende del vehículo y al parecer intimida a esta persona con un arma, lo cual no se alcanza a distinguir muy bien en las imágenes, logrando así despojar de sus pertenencias al ciudadano. Luego de cometer el delito, los ladrones huyen del lugar sin ningún problema ante la mirada confusa e impotente del ciudadano. La comunidad barranqueña se encuentra cansada de que diariamente actos de inseguridad como este se presenten a diferentes horas del día en distintos puntos de la ciudad, por lo que piden a las autoridades tomar acciones contundentes para que estos amigos de lo ajeno reciban su castigo y no se vuelvan a repetir hechos como este.